Caliente, me gusta, porque me gusta Me gusta cuando sale el sol, ay me gusta En un carro, y nació me chunda, muérosa roja La fia de losa, le robaba el corazón Ay, sacamelo, entusia tu arbolillo Antes que en ese hombre corte en la garganta y la minuta el calentón Tan, 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 tan Esto no es pa' ti, valiente, ¿sí? Porque me gusta El Loco Juan Carabin 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 El Loco Juan Carabin